Mi viejo, mi padre ya envejeció, aquel joven galán fornido, la vida se lo acabó. Hoy recuerdo observarlo, cuánto nos ayudó y nunca se nos rajó. Cuando yo era pequeño y me gustaba jugar, él me compraba juguetes y se ponía a jugar. Cuando me miraba triste, él me iba a consolar. Cuando yo no comprendía las tareas que él hacía, él me empezaba a explicar. Hoy me da melancolía recordar en aquel día que me abrazaba y decía, no me vayas a fallar. Y ahora que he crecido y algo de mundo vivido, trataré de progresar. Porque yo para mi viejo soy su obra muy genial. Ahora triste y abatido, por lo mucho que ha sufrido, se la vive, se la vive en recordar. Te quiero mucho mi viejo, te quiero mucho papá. Papá. Papá.